Hola, vamos a comenzar con este webinar donde vamos a hablar de fintech y financiación empresarial. De qué manera, la idea que hemos pensado para este webinar es de qué manera el sector de las fintech, que ahora mismo está como bastante en boga, bastante presente en los medios, de qué manera modifican y completan el esquema de financiación empresarial que conocemos hasta ahora. Bueno, muy brevemente me gustaría presentarme, básicamente no para contaros qué es lo que he hecho, sino para todo lo contrario, aunque sea un poco extraño. Soy ingeniero, tengo una trayectoria en marketing, comunicación, audiovisual, etc. Pero a lo que voy es a que, bueno, desde hace un tiempo dirijo el máster en dirección financiera y controlling en IEBS sin ser financiero. Esto que puede parecer una paradoja, quiero llamar la atención sobre ello porque realmente desde que te conviertes en emprendedor, desde que lanzas tu propio proyecto empresarial, pues el mundo de las finanzas, por lo menos en mi caso, pues ha tenido que venir de la mano, ¿no? No ha tenido más remedio que verme involucrado en ello y tener que aprender de alguna forma, pese a no tener esa formación de base que igual pues hubiera sido más lógica para lo que ahora estamos haciendo. Pero bueno, simplemente quería llamar la atención sobre ese caso para ver que el mundo del emprendedor va unido siempre al mundo financiero. Y sin más, pasamos a ver cuál es el índice de la presentación que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de financiación desde el punto de vista tradicional para ver cuál es el esquema, por lo menos que tenemos en España y con un poquito de apertura al resto del mundo. Y vamos a, en un segundo bloque, vamos a hablar de qué son las fintech, cómo nos afectan a los esquemas de financiación y, bueno, cuál es el estado ahora mismo de este sector. Comenzando a hablar de financiación, la primera pregunta que nos viene a la cabeza siempre es, pues, ¿qué es más razonable? Si financiarnos con fondos propios o con deuda, ¿no? Básicamente, bueno, dentro del máster tenemos un par de asignaturas donde vemos en profundidad los diferentes medios de financiación y de dónde hemos extraído lo que estamos contando ahora. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta siempre son cómo nos afecta este equilibrio entre deuda y fondos propios para ver los parámetros que queremos tener controlados en la empresa, el control del accionariado, el riesgo financiero, la rentabilidad, ver cómo la queremos tener y, en base a ello, definir este balance que hacemos entre deuda y fondos propios. Una segunda pregunta que siempre nos viene a la cabeza, de alguna manera, es que todas las fuentes de financiación que tenemos al alcance, si todo vale para todo el mundo y en cualquier momento. Y, bueno, os avanzo ya que la conclusión es que no, es que tenemos que saber qué es lo que puede estar a nuestro alcance para poder decidir en cada momento cuál es la fuente de financiación que más nos ajusta. Por hacer un repaso de las fuentes tradicionales, entre comillas, de financiación, empezaríamos hablando de la deuda bancaria. Pedir dinero a los bancos hace unos años era algo absolutamente normal y corriente para todas las empresas. Desde que comenzó la crisis, pues, bueno, todo el mundo ha sufrido de una u otra forma el corte del grifo de los bancos y la necesidad de buscarnos la vida por otra parte. La financiación pública normalmente en España existe, hay unas fuentes de financiación pública a través de NISA, a través de préstamos participativos y luego cada país, lógicamente, tiene sus propios mecanismos de financiación pública. Acceder a esta financiación siempre es conveniente, siempre hay que valorarlo y siempre hay que, de alguna forma, también nos posiciona, conocer todas las opciones y elegir la más adecuada, nos posiciona de cara a obtener una financiación a través de un inversor, de cara a ir a una financiación un poquito mayor, el contar con alguna financiación pública ya aprobada, pues, siempre nos va a poner en un mejor lugar. Un capítulo donde siempre, sobre todo en las fases iniciales, acudimos, cuando hablamos de financiación, es a lo que llamamos las tres Fs, Family, Fools and Friends, donde mezclamos un poquito ese carácter financiero, esa parte de relación empresarial, es inevitable muchas veces que vaya mezclado con un componente emocional, porque al final, pues, estamos hablando de dinero y estamos hablando de nuestro círculo cercano, de amistades y de nuestro entorno, con lo cual, pues, siempre se pueden dar problemas añadidos al margen de los propios que puedan venir derivados de los contratos financieros. Por eso lo que aconsejamos siempre en este tipo de casos es tratar este tipo de financiación como una financiación más, con sus contratos y con sus documentos por escrito y que todo quede muy claro y muy bien comunicado para que no haya ninguna pega. Elevando un poco el nivel, entraríamos en el capítulo de los patrocinios y donaciones. Básicamente, los patrocinios se dan de un intercambio donde una marca o una empresa aporta un dinero a cambio de asociarse a una serie de valores del producto o servicio que está patrocinando. Aquí hay casos muy evidentes. Es verdad que los proyectos que tienen igual un trasfondo social o deportivo son más susceptibles de entrar en este tipo de financiación, pero de alguna forma es un campo que siempre hay que explotar y que siempre, de alguna manera, pues, a través o de... tocando el campo del brand content o directamente con un patrocinio al uso, pues, si tenemos la mente abierta y le echamos imaginación, pues, puede que lleguemos a encontrar financiadores que nos puedan venir muy bien y que ellos, a su vez, pues, puedan verse beneficiados. Entrando en el capítulo puro de lo que ya es financiación clásica a través de inversores tipo Business Angels, nos encontramos con este perfil donde básicamente se trata de un particular o de una empresa que tiene un excedente de tesorería, que quiere invertir y normalmente, pues, bueno, en sectores, no en cualquier sector, suelen ser más proclives a invertir en sectores tecnológicos, donde haya una esperanza de alcanzar estados de rentabilidad altos, pues, relativamente corta y donde, lógicamente, a cambio de esta financiación, pues, nos van a... nos van a pedir un... algo a cambio, ¿no?, ¿no?, un interés o una... una remuneración que tendremos que valorar en cada momento si nos... si nos conviene o no. En el caso de los Business Angels, a diferencia de lo que veremos después, que son los fondos de capital riesgo, la... aparte del componente puramente financiero, pues, hay una parte también... no... no tanto emocional, pero sí... sí empática, donde... donde hay que conectar con esta persona, donde... donde tenemos que ser capaces de que nuestra idea, nuestro proyecto le... le llegue y le enamore, porque muchas veces, pues, el... el Business Angel tiene muchas opciones y nosotros, pues, tenemos que convencerle de... de que la nuestra es la mejor donde puede... donde puede aportar. Además de aportar capital, pues, es bastante habitual que aporten, pues, o ideas o know-how o, sobre todo, relaciones dentro del sector, cosa que siempre, pues, en... en... depende de en qué estado estemos, nos puede... nos puede venir muy bien. Bien. Un paso más arriba, en... en cuanto a... a... estado de consolidación de la empresa, del proyecto, están los... los fondos de capital riesgo, que son fondos que se dedican a invertir cantidades de dinero ya interesantes, a partir de los 400, 500 mil euros, en proyectos que normalmente ya tienen una... tienen algo demostrado, tienen una imagen de marca o tienen, de alguna manera, pues, eh... una notoriedad. Normalmente no es un tipo de financiación que sea apropiada para las etapas más... más iniciales de los proyectos, pero a medida que se va desarrollando la empresa, que va creciendo, pues, en ocasiones y sobre todo ante una internacionalización o ante una necesidad de capital importante, pues, eh... es un... es un financiador al que normalmente se suele acudir, por lo cual, pues, bueno, es... es muy bueno conocerles y saber cómo... cómo tratar con ellos. Por último, aunque en la mayoría de los casos probablemente de... de la gente que me está escuchando no tenga ningún sentido, porque estamos hablando de startups o de empresas emergentes, pues, siempre la financiación a través de... del mercado financiero de... de la bolsa, pues, es otra de las opciones que tenemos a... a día de hoy. Como decíamos, planteamos hace un rato la pregunta, ¿todo vale para todos y en... y en cualquier momento? La respuesta es claramente que no. Eh... los fondos de capital riesgo están... están asociados a etapas más avanzadas del proyecto, los business angels pueden entrar en... en momentos más semilla o donde ya tenemos un... un prototipo, un producto mínimo viable. Normalmente las etapas más iniciales, pues, es cuando más se intenta tirar de financiación pública o de... o de ese entorno cercano, en fin, bueno, pues, es un poco... eh... nos solemos explicar más o menos en función de las fases... de la fase en la que se encuentre, de la fase de desarrollo en la que esté el proyecto, pues, suele haber uno o varios tipos de financiación que se... que se adaptan mejor. Dejamos aquí el capítulo donde hemos abordado la financiación desde un punto de vista más tradicional para hablar de dos variantes o de dos eh... modalidades de financiación, pues, que... que están íntimamente relacionadas al desarrollo de las tecnologías y, como vamos a ver, a... al fintech. Son dos formas de patrocinio, que son el crowdfunding y el crowdlending, que tienen mucho que ver y que... y que están ahora mismo, pues, eh... disfrutando de un estado bastante dulce, sobre todo, pues, como... como decimos, debido a... a esa explosión tecnológica que está habiendo, a esa accesibilidad a través de... de móviles, a través de, bueno, pues, de toda esta revolución que estamos viviendo, también se está... se está haciendo notar en el sector financiero. Básicamente, el crowdfunding es eh... una agrupación...